Dos delincuentes robaron esta mañana a mano armada al kiosco de Gonzalo Ramírez y Eduardo Acevedo. Se escaparon y escondieron en el ex hotel casino donde se produjo un intercambio de disparos. Uno de ellos cedió la fuga mientras que el otro continuó con su escape y logró refugiarse en el ducto de aire de una casa de comidas. La policía siguió de cerca todos sus movimientos por lo que logró capturarlo y detenerlo en un operativo que no registró heridos. Según información primaria proporcionada a subrayado por el departamento de prensa de la jefatura, los delincuentes, de los que no se conoce aún su identidad, son aparentemente mayores de edad. Desde la jefatura tampoco se pudo precisar el monto de lo robado. El hombre es interrogado en la seccional quinta.